Porque hay mucha facilidad para moverse por el hipódromo, para hablar con la gente de siempre. Pero bueno, vamos a empezar con una carrera bastante bonita de yeguas y bienvenidos a todos los que han ido al hipódromo. Primera carrera del programa y veíamos el escenario a recorrer. Van a salir en la prolongación de la recta de enfrente y tendrán que dar una vuelta, una única curva la de Bugatti, estas cinco candidatas. Comience esta nueva reunión en el hipódromo de San Sebastián. Primera carrera de la jornada es el premio Peña y Pica Donostierra, 1.600 metros a recorrer. Y Aldufov y Maimouna, las números 2 y 5, las dos primeras posiciones. Tercer lugar para Diva Victoria, cuarta posición para Katara. Y en quinto lugar observamos a la yegua Juan Mornayt. Primeros metros de la recta de enfrente es Maimouna, esta yegua de Xavier Suvelet en cabeza de carrera. Por delante de Aldufov, la número 2, Katara la número 4. Troca también calopa al exterior junto a Diva Victoria. En último lugar permanece en espera One More Night. Mitabía de la recta de enfrente para Maimouna, la número 5 en cabeza de carrera. Con Aldufov, la número 2 en segunda posición. Terceras Diva Victoria, número 3, cuarta Katara. En quinto y último lugar, One More Night. Curva final para Maimouna, esta yegua número 5 que sigue enseñando el camino al resto de sus enemigas. Por delante de Aldufov, la número 2, en tercer lugar Diva Victoria con Katara. Y la número 1, One More Night. Maimouna la yegua número 5 que entra destacada en la recta final. Maimouna la número 5 que trata de coger el raíl exterior. También intenta venir sobre ellas Aldufov, la número 2, por el exterior de la pista. Diva Victoria con Katara. Por dentro queda One More Night. Últimos 400 metros de carrera. Maimouna la yegua número 5 que sigue en primera posición por lente de la número 4 de Katara. Y de la número 3 de Diva Victoria. Maimouna número 3, 5 que sigue con una importante ventaja en cabeza. Primera la número 5 de Maimouna. Segunda la número 3 de Diva Victoria. Terceras Katara. La número 5 de Maimouna que se marcha a por la victoria. 100 metros para la meta. Le separan a esta número 5 de Maimouna. Maimouna la número 5 que va a ganar de punta a punta. En esta carrera victoria para la número 5 de Maimouna. Segunda será Katara. Térpera Diva Victoria. Victoria para Maimouna. La número 5 la pupila de John Elarre. Una potranca. Diva Victoria. Maimouna número 3, 5 que sigue con una importante ventaja en cabeza. Primera la número 5 de Maimouna. Segunda la número 3 de Diva Victoria. Térperas Katara. La número 5 de Maimouna que se marcha a por la victoria. 100 metros para la meta. Le separan a esta número 5. De Maimouna. Maimouna la número 5 que va a ganar de punta a punta. En esta carrera victoria para la número 3 de Maimouna. Segunda será Katara. Térpera Diva Victoria. Victoria para Maimouna. La número 5 la pupila de John Elarre. Una potranca que había... No quedó muy lejos. Pero bueno, bajaba 1.600. Ha salido ya mal. Ha ido un poquito ya incómodo desde el comienzo. Muchas carreras se corren y se ganan. En la próxima.